¡Pelota para Quintero! ¡Atención! ¡Quintero! ¡Gol! Luego de la semifinal de Copa Libertadores, el plantel millonario tiene vacaciones hasta el 20 de enero, y a fin de mes, Gallardo analizará si continúa al frente de River o no. Esta decisión tendrá mucho que ver con cómo quedará el plantel de cara a esta nueva temporada, ya que muchos jugadores fundamentales pueden abandonar el millonario. En este video vamos a analizar quiénes son y cuáles serían sus destinos. El caso de Montiel es el que parece tener todas las cartas echadas. En el pico más alto de su rendimiento, a una edad que considera justa para darle el salto a Europa, con una renovación de contrato que se dilata, pero que por más que se concrete, no lo acercará ni por asomo a un tercio de lo que le ofrecen percibir desde el viejo continente, Cachete ya dejó claro en las charlas con Marcelo Gallardo, como con los dirigentes, que su intención es aprovechar el presente. En esa línea, Olympique de Lyon y la Roma están agazapados para ver si pueden llevárselo por menos de 10 millones, la mitad de su cláusula, antes del cierre del mercado de invierno del otro lado del Atlántico, el 31 de enero. Nacho Fernández, en tanto, sigue atento a que la aceptación de la comisión directiva de reducirle su cláusula ahora y no en junio, le facilite una salida al Atlético Mineiro al que tanto seduce o al interesado que esté dispuesto a satisfacer las pretensiones de River. El cerebro cree que a los 31 años le llegó el momento de hacer la diferencia que ni la sustancial mejora de su contrato le permitió. Y como para sumar un detalle más a esta cuestión, el hijo de San Paoli realizó una publicación que llamó la atención en las redes sociales, publicó una foto de Nacho Fernández y enseñó las alarmas en todo el mundo River. Pese a que Enzo Pérez tiene contrato con la institución de Núñez hasta 2023, no está definido si el partido ante el Verdao será el último suyo con la camiseta de River o no. Como en todos los mercados, acá en River, jugando en un club grande, siempre hay propuestas, no solo a mí, sino a todo el grupo, por todo lo que hemos demostrado durante todos estos años. Pero hay que analizarlo bien todo, afirmó en conferencia. No obstante, podría tener un regreso a Portugal. Benfica, equipo donde se desempeñó entre 2012 y 2014, es un destino probable para el exjugador de la selección argentina, en caso de que finalmente se despida del millonario. Los próximos días serán cruciales para definir su futuro, mientras el muñeco y los hinchas aguardan expectantes por una definición. Por su parte, Al Ain de los Emiratos Árabes ofertó 8 millones de dólares por Jorge Carrascal, que River rápidamente desestimó, ya que la cláusula de salida es de 25 millones de dólares y tiene contrato hasta 2022. De todos modos, tanto fuentes del club como el entorno del jugador confirmaron que se comunicó a Carrascal, de solo 22 años, que tendrá una mejora en su contrato luego del gran rendimiento que tuvo este año y tras rechazar dos ofertas. Si te gustó el video dale like y compartilo, suscríbete para seguir informándote de toda la actualidad del millonario.